hola hola a todos bienvenidos nuevamente a este canal si estás aquí no es casualidad porque te trajo alguien muy especial hoy te quiero presentar alguien muy especial que cambiará tu vida aquella persona que me sacó de la tristeza de la depresión y yo quiero que también compartírtela a ti también para que tú sepas quién es esa persona que me sacó si estás aquí no es casualidad porque te trajo jesucristo él es nuestro salvador en esta hora él me sacó de toda depresión él es grande él es poderoso y él puede sacarte de este problema que tú tienes y en esta hora yo te lo quiero presentar para que tú lo aceptes como tu salvador yo no sé cuál sea tu problema pero dios y sabe cuál es tu problema porque él conoce lo más profundo de nuestro ser a él no le podemos engañar porque él sabe cada uno de nuestros secretos aunque a veces te escondas de las cosas que hagas él siempre va a saber hasta lo más profundo de tu ser en esta hora yo te quiero decir él no te señala él solamente quiere que que tengas vida en abundancia que tú tengas una vida saludable que tú tengas economía que tú tengas salvación principalmente porque lo que cuenta más en la salvación la que cuenta más en la salvación en dios las cosas económicas no importan porque esa vendan en añadiduría eso no importa lo que importa es que tú aceptes a nuestro señor jesucristo como tu salvador y que tu alma no se pierda porque eso es lo que más me interesa que tu alma no se pierda amigo mío si estoy aquí es porque yo quiero que tú también te salve igual que yo yo acepté a nuestro señor jesucristo porque él tiene vida eterna en esta hora te digo levántate porque es la hora que levantes tus ánimos y principalmente que aceptes a nuestro señor jesucristo como tu salvador en esta hora yo empiezo a orar por ti cierra tus ojos no sé qué esté pasando en tu mente en esta hora yo no sé si tú quieres reírte si quieres llorar pero te voy a decir algo si quieres llorar es porque él es el espíritu santo que está obrando en esta hora en ti y quiera que tú en ti haga cambios en tu vida en esta hora quiere que haga cambios que hagas tú cambios en tu vida si quieres seguir esa voz de la risa de esa burla es que le vas a seguir la voz del enemigo porque satanás ha venido a destruir y a matar él no quiere que las personas se conviertan en cristo jesús él no quiere que se conviertan en cristo jesús en esta hora te estoy hablando a ti dios ha escuchado tu lágrimas ha escuchado tu dolor y en esta hora quiere que tú no te pierdas esto es algo en serio no son palabras del hombre si no vienen son palabras del cielo son palabras que el espíritu santo me está dando en esta hora creen dice el señor creen y serás salvo no importa qué hayas hecho en tu vida no importa porque él no te está señalando en esta hora solamente te está diciendo que él tiene la vida eterna que ya no llores que ya no sufras que a pesar de todo él te quiere a pesar de todos tus errores él te quiere no no es broma no escuches esa voz del enemigo porque dios quiere tu salvación en esta hora en esta hora yo oro por ti para que el padre que está en los cielos escuche tus oraciones padre cierra tus ojos y ahora en esta hora para que estás en los cielos yo solamente te quiero decir algo señor pero antes que todo señor inclina tus oídos hacia mi oración en esta hora señor inclina tus oídos en mi oración padre santo para que puedas escuchar las oraciones de tu pueblo señor señor esta persona está aceptando señor como tus para que tú seas su salvador padre santo porque tú has dicho padre santo que todo aquel que se acerca es padre santo tú lo perdonaría señor no importa señor qué pecado haya hecho que hay haya hecho que hay haya hecho que haya hecho que haya hecho padre santo si ha matado ha robado ha robado no importa el pecado ha vivido en pecado no importa señor tú en esta hora lo vas a aceptar señor como tu salvador el señor tú lo vas a aceptar señor tú lo vas a aceptar señor Hoy, hoy, Dios anota, Padre Santo, dile, Dios anota en esta hora mi nombre en el libro de la vida Y que mi alma nunca se pierda Mi vida, Señor, dile, mi vida, Señor, está en tus manos En esta hora, mi vida está en tus manos Y yo sé que voy a tener salvación, Padre Santo Porque tú eres misericordioso, grande y poderoso Te alabo y te bendigo, Padre Santo Gracias, Padre Santo, porque esta palabra es para mí Dile en esta hora, esta palabra es para mí Gracias, Señor, mi alma se alegra, Jesús Mi alma tiene sed de tu presencia, dile en esta hora Gracias y hasta pronto, amigos